Son los objetos más grandes que habitan el universo. Son cúmulos de galaxias girando a centenares de kilómetros por segundo. Sabemos que están ahí gracias en parte al trabajo de este hombre, Rashid Shunjaev, director del Instituto Max Planck de Astrofísica. Sus investigaciones han sido de hecho claves para entender gran parte de la astrofísica moderna. Shunjaev visita esta semana Madrid para participar en una conferencia organizada por la Fundación BBVA dentro del ciclo La Ciencia del Cosmos, La Ciencia en el Cosmos. Allí hablará, por ejemplo, del telescopio Errosita, un proyecto muy ambicioso. Está casi listo. Planeamos detectar todos los cúmulos de galaxias del universo. Todos los cúmulos serán absorbidos. Este es el grado de sensibilidad de este instrumento. Los descubrimientos permitirán, por ejemplo, responder preguntas sobre la energía oscura, que ocupa casi tres cuartos del universo y que hoy sigue siendo un misterio. No conocemos las propiedades de esta energía y ahora podremos estimar estas propiedades mucho mejor que antes. Esto es muy importante para la gente que investiga este tipo de energía. Es una energía que no puede verse en laboratorio. Es imposible. Toda la información que los físicos tienen sobre este tema viene de nosotros los astrónomos y es muy importante. La próxima conferencia de este ciclo la impartirá el Nobel de Física Brian Schmidt. No, 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 sino para que el valor de su conocimiento. Sí, sí, sí. No.